A partir del 1 de julio, alimentos como sándwiches, nachos, hot dogs, tortas, cafés, sopas instantáneas, entre otros que son vendidos en tiendas de conveniencia, serán grabados con 16% de impuesto de valor agregado. El presidente Enrique Peña Nieto inaugura el Encuentro Internacional Virtual Educa México. En el acto se intercambian experiencias y buenas prácticas vinculadas a la sociedad del conocimiento y se impulsan proyectos innovadores. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias de variada intensidad en 30 entidades del país. Tome precauciones. Ante el auge de expresiones discriminatorias contra comunidades y pueblos indígenas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la CONAPRED a fortalecer las acciones dirigidas a servidores públicos en los tres niveles de gobierno. El PRD debe plantearse una transformación cercana a la ciudadanía, afirma Miguel Ángel Mancera. El mandatario capitalino responde así a la insistencia de ser contendiente por el sol azteca a la presidencia de la República en el año 2018. Gana el PRI ante la izquierda dividida en Guerrero. El revolucionario institucional se lleva la gubernatura, el Congreso local y consigue victorias en los principales centros urbanos. También en Guerrero son encontradas dos fosas clandestinas con cuerpos humanos. Ocurre en la calle 13 perteneciente a la colonia olímpica del puerto de Acapulco. En Nuevo León pondrán retenes para frenar la violencia. El gobernador del estado, Rodrigo Medina, afirma que habrá una fuerte presencia del ejército y de la marina. Este fin de semana un funicular se desploma en Guanajuato. La operadora resulta lesionada. Elementos del cuerpo de bomberos afirman que el cable se rompió por falta de mantenimiento. En la Ciudad de México proponen la autorregulación como forma viable para que convivan Uber y Cabify. Lo anterior durante las mesas del debate digital. También en la Ciudad de México se derrumba vivienda en la calle Perú del Centro Histórico. Bomberos y rescatistas trabajan durante horas. En el lugar fueron atendidos Sandra y Diego Telles Morales, de 18 y 20 años. Sufrieron crisis nerviosa. Ambos hermanos habitaban el lugar. La Secretaría de Relaciones Exteriores apoya en casos críticos de visas, afirma el canciller José Antonio Meade, quien asegura que la dependencia mantiene coordinación con la Embajada de Estados Unidos en México. Maradona lanzará su candidatura para ser el presidente de la FIFA. El periodista uruguayo Víctor Hugo Morales asegura que el excapitán de la selección argentina le adelantó la primicia de que se postulará para ocupar el cargo. La Secretaría de Educación Pública realiza la segunda jornada de aplicación de los exámenes de evaluación magisterial y ante los amagos de violencia se suspenden en los estados de Oaxaca y Chiapas. En Morelos, profesores disidentes se resisten a ser evaluados. Anuncian que reiniciarán acciones legales el próximo miércoles. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, acude al estado de Guanajuato a la presentación del Festival Cervantino. Debido a que Cuauhtémoc Blanco se encuentra de luna de miel tras su boda ocurrida el sábado, el presidente del Partido Socialdemócrata, Eduardo Bordonave Zamora, recibe por parte del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana la constancia de mayoría. El alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, afirma que si Cuauhtémoc Blanco le pide consejos de cómo gobernar, no dudará en hacerlo. Enfatiza que Blanco encontrará un ayuntamiento mucho mejor de como él lo recibió. El presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso Morelense, Roberto Yañez, urge a las autoridades del transporte a atender problemas del sector antes de que haya saldos fatales. El presidente de la Comisión de Seguridad, Carlos de la Rosa, critica que no le dieron respuesta al tema de la inoperancia de cámaras de videovigilancia en la entidad.